Vamos a ver esta versión de Animanera, versión de Rafael. Que yo he sido así, te lo diré sinceramente, y vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final. A mi manera, quizás también tuve cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que fui, me fui, y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Si, a mi manera. Si, a mi manera. Si, a mi manera.